de más alto rango, correcto y sabes que todo tiene un tiempo y a ustedes se les dio su tiempo sabes también que Cristo triunfó sobre ustedes, si o no contesta Jesucristo triunfó sobre ustedes, los venció, si o no responden al nombre de Jesús ¿no? tú sabes que si, perfectamente ¿conoce las escrituras? ok, muy bien ¿conoce las escrituras? bien ¿tienes algún derecho legal para estar ahí adentro? responde ok, mira, si tú tuvieras un derecho legal o fuera por algo yo respetaría yo te respetaría pero dime, ¿te enviaron? ¿alguien te mandó? ok ok con esa actitud, ¿qué pretendes? ¿qué pretendes? me enviaron ¿quién te envió? pues vas a responder a que no quieras en el nombre de Jesús ¿quién te envió? responde tienes que responder en el nombre de Jesús y por el poder de esa sangre preciosa me vas a responder ¿quién te envió? ¿eres brujería? responde